Con 17 añitos llegué a la Orden de San Juan de Dios, casi por casualidad, y me gustó mucho lo que allí vi y lo que se podía hacer por personas que nadie daba un duro por ellos, y allí me quedé. Al principio es un poco duro, no estás acostumbrado a ver lo que hay allí, y yo creo que merece la pena por verles la cara y por serles un poco de ayuda. Al final somos un poco su familia, de alguna manera, el soporte que tienen. Por la satisfacción del deber cumplido, todo aquello para lo que te has preparado y te has formado, pues le ha servido de algo a alguien. Soy enfermero. ¡Gracias!